¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, nada, explicarles que esto es simplemente porque estoy practicando para saber qué es lo que se siente dentro de un cubo. Pues nada, me presento, me llamo Juan Diego González Quintero, tengo 28 años y soy de la isla de Tenerife, esa de las islas afortunadas. Bueno, explicándome un poquito mi situación actual, estoy en paro, buscando trabajo. Mi último trabajo fue como jefe de animación turística y como sabréis, ese jefe de animación turística tiene que ser bastante animado, divertido, un punto de gracioso, capaz de animar a la gente, algo que yo suelo cumplir bastante. ¿Para qué quiero el dinero? Básicamente lo que quiero es montar una pequeña empresa. Una vez mis mejores amigas y yo, tenemos un proyecto de montar una ludoteca infantil, donde podamos tener castillos pinchables, podamos tener fiestas de cumpleaños, de tal clases particulares. La Willard les te hizo que los niños se puedan divertir, pues he trabajado un montón de años con niños, sé con las ofencias, he hecho teatro, he hecho títeres para niños, he hecho talleres. Y como es algo que me gustaría, me gustaría hacerlo para los niños, seguro que se lo van a pasar bien.